En esta prórroga de este estado de emergencia, se han dado una serie de flexibilidades para que las familias que están en su casa y que solamente pueden salir para lo estrictamente necesario, tengan mayores y mejores facilidades para su vida diaria. Entonces, a las acciones y actividades que eran permitidas en este decreto supremo, en el anexo correspondiente, se han agregado, por ejemplo, doy lectura de algunos, están permitidos los servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos, así como para la provisión de útiles escolares y artículos para oficina con fines de educación y trabajo, debiendo cumplir las normas sanitarias que emite la Autoridad Nacional de Salud. Entonces, no está permitido aún, porque tenemos que controlar el contagio, de que abran las tiendas, porque una tienda de venta de ropa, de calzado o una librería puede tener aglomeración de personas donde hay contagio, pero sí van a poder trabajar a través de la venta a distancia, del delivery. O sea, sí se puede. Ahora sí se va a permitir, porque obviamente hay muchas familias que requieren este tipo de bienes y no los podía adquirir. También los servicios de apoyo al diagnóstico, como odontología, rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados a la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19. También debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud. También se permite los servicios a partir del día lunes, previo trámite, tenemos que dar las facilidades, pero no permitir un rebrote en el contagio. Servicios aplicativos móviles para servicios de entrega a domicilio, prestados por terceros, debiendo observar los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional de Salud. Servicios técnicos tan necesarios, como de informática, gasfitería, electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, así como los servicios de peluquerías y cosmetología. Otro tema que también es sumamente importante y relevante, se permite también, a partir de esta prórroga de estado de emergencia, actividades deportivas profesionales que no impliquen contacto físico directo. Así como también se permite el fútbol profesional. Tanto hemos recibido precisamente el requerimiento de autorización de la Federación Peruana de Fútbol para poder reiniciar las prácticas y más adelante reiniciar la competencia del fútbol profesional. Es importante hacerlo, sí, obviamente respetando los protocolos de distanciamiento, de seguridad, y que los partidos que se den de carácter profesional, por lo menos en los siguientes meses, van a tener que ser con estadios sin público. El público los estará mirando desde sus hogares, estas reñidas competencias características de nuestro fútbol profesional. Así que son algunas de las medidas que se van dando. Pero también esta etapa, esta etapa, donde estamos hasta fines de junio, hasta el 30 de junio, coincide con la fase 2 de la reactivación económica, que es fundamental. La reactivación económica, con el control adecuado, con el cuidado sanitario, permite los ingresos económicos al erario nacional, pero permite también la generación de puestos de trabajo que necesitamos todos. Entonces, esto se va a dar gradualmente también durante este mes de junio.